Invierno y sombras En la noche enferma y sangra Mi alma, tormento de la luna llena Esto muerto, esto muerto para vos 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 El río, la sangre, dolor de pena, domicieles, hambre y asia Recuerdos fracturados entre risas y llanto El alma de oído emerge a Dios por siempre Cajón y los adiós por siempre Estoy muerta, estoy muerta para vos 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 Estoy muerta, estoy muerta para vos